Baila, baila, baila Baila con el dedito, baila, baila Baila, baila, baila Baila con el pie, con el pie, con el pie, con el pie Juanito cuatro baile, baila, baila, baila Juanito cuatro baile, baila con la besa Con la besa, 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 para que te baila, baila Juanito cuatro baile, baila, baila, baila Juanito cuatro baile, baila, baila Con la besa, 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 besa Juanito cuando baila, baila, baila Juanito cuando baila, baila Con el coro, con el coro, con el coro Con el sol, que pierda la cual hizo ¡Gracias!